No quería jugar con nadie Y le miraba la cabeza Faltaron dos segundos para que hubiera una desgracia Tomó una piedra del suelo Como si fuera Pero cuando Sara me Si coges con tu chava Cierto, Sara Pa, eso pa' mi Cuidado, suelta esos Todos me quieren Escucha la conversación que tuviste con Mariana Vas, aviéntate del paracaídas Encandro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quiero que Alex te escuche Que mi mamá me vea ¿Y a dónde va? Que ya estás tomando Hola, perdón, perdón Está nueva, ¿verdad? No ¿Quién quiere tomar? Eso es lo que quiero descubrir Lleva un par de días muy rara No, 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 güey Él es Alex Como loquita Seguro está planeando algo para joderme la vida ¿Todavía sigues pensando que todo el mundo quiere chingarte? ¿Cómo que en su honor, güey? Yo voy llegando de Miami La escuché hablando con alguien el otro día Que había encontrado un psiquiatra Y la neta no creo que eso sea para Alex Yo a la casa ¿Vamos? Sara, tu mamá te adora Si no te das cuenta tú de eso Entonces tú eres la loquita Su hermano me trae como loco ¿Lo qué? Perdón No, no pasa nada Entra Te lo dije Me van a internar ¿Le llegas? No estoy loca, María Si te animas yo siempre tengo Sara Y gratis para las chavas como tú Ahora sí Que empiece la pinche fiesta Abel Martínez Marifer, tiene que ser el doctor que me quiere internar Te hagas la santita, cabrón ¿Es que no sé que tú y mi mamá se juntan y hacen planes contra mí? Tú también quieres que me encierren Tú también quieres que me encierren ¡Cállate! A veces lo mejor que podemos hacer Mira, a mí no me hace falta nadie ¿Sabes por qué? La vida es dejar ir Porque todo mundo me quiere matar Ustedes Bueno Quieren ver muerta Sara Pero me voy a bailar Sara, ven Calle ¿Con Rodolfo? Ni modo que me vaya sola Es mi novio Sara Alex también va ¿Todo bien con Marifer? Ok Te prometo A mí no me hace falta nadie Jódete Que ojalá tu mejor amiga No te deje colgada ¿Tú me rayaste el coche? ¿Qué le pasó a tu coche? Le chingaron la pintura Fuiste tú No ¿Por qué me sigues a todas partes? ¿Qué quieres? Quiero ayudarte a vender droga ¿Puedo ayudarla? ¿Alex sabe? No mames Le dijiste Mira Yo puedo hacer que te compren más caro Y además Nadie sospecharía de mí El hombre más Lindo del universo Abel Martínez Osorio Lucharía de mí Soy la hermanita chiquita de Alex Isabel ahora que es tan famoso Todo el mundo piensa que soy igualita que él Sara Sígame Espera ya por favor Entonces No sé ¿Qué opinas? Yo te ayudo y Tú me das tanto dinero Podríamos Te portas bien Tiene 15 minutos nada más Me aborjé el dinero Lo siento pero También necesito un adelanto Primero tienes que vender Y luego cobrar Así funciona este pinche negocio Los entrenos de este lugar son ¿Sabes qué? Creo que es que ¿Qué está bien? Sí Y lo amo Hasta que se acordaron de mí Podríamos probar unos días A que todos crujen Mira, 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 mira Acá en tu cuarto Tengo el dinero Tengo el dinero Pasó tanto tiempo sin que nadie se acordara de él Hoy amaneció un poco Me pareces tanto a tu mamá de joven A ver si la señorita te calma Mira, mira, mira Si eso fuera cierto Usted sería su tercera hija Hace unos días Me dijo que te había puesto Sara Hasta que pobrecito es mi hija ¿Qué te había dado el apellido de su esposo? No sabía que tenía una hija Mamá, nunca te hablo de mí Pero... Te prometí que iba a volver Me esperan grandes cosas afuera Te lo prometo No lo culpo Pero... Tú has tenido buenas noches Las veo más tarde Sí, bye Quedamos en que nos íbamos a ver más tarde Soy tu padre Ahorita no puedo Necesito mi lana Más tarde Tú vendes Y me das el dinero Y quiero mi lana Ahorita mismo Más tarde O mañana Estoy ocupada Estoy seguro que... Que en algún lugar De mí Tengo derecho a saber Si lo que llevas Más bien hace parecer lo mío Suéltame O grito tan fuerte Que te va a escuchar Hasta la policía Escúchame Lucía No es buena Ahora será una madre cariñosa Pero... ¿Si a mí O a la pinche naca Que se robó un niño? Ey Tú sabes lo que es eso Sentir que te miran Porque así me veía ella a mí Podemos salir juntos A ver Puede llegar a ser muy peligroso Desapareció Mire No entendemos que Fueras nocturnos Para que lo dejara salir Hace dos días Que no sabemos nada de él Pregúntale a ella Debe hacer negocios Qué sé yo Sácame de aquí Que sepa Que si él llega A contactar a Se convirtió Entonces Yo voy a tener Una buena vida ¿Qué sé yo? Tú eres joven ¿O no? Vete con nosotros A ver Puede llegar a ser muy peligrosa Señorita Yo no tengo nada Yo tampoco tenía Cuando era joven Mis ojos Podemos Mira, podemos salir juntos A esta ¿Te pareces a mí? Vámonos A ver Vámonos 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 ¿Mamá? ¿Las chicas como tú? ¿Estás ahí? ¿Qué chingados estás haciendo aquí? Esperar a tu mamá que me dé el dinero que me hace falta. ¿Sí? No. ¿Sí? Me dijeron que te escapaste. Sí, es que... ¡Mamá! Estás pasando medio preocupada por él. Mota. ¿Por qué no me dijiste que Marifera era tu hija? Tachas, cocaína. Marifera es mi... Lo he visto vendiendo... ...y consumiendo drogas. ¿Drogas? Sí. ¿Eh? Mi hermana. Marifera es mi hermana, no penses... ¡Ven acá! ¡No! Estás bien loca. Escúchame bien. Estás bien loca. Y haciéndome caritas, insinuándoseme. ¿Estás bien, lo? ¡Te tengo miedo! ¡No debería! Ten cuidado conmigo porque yo sé... ...porque yo sé todos tus secretos. Eres una hija de la chinga. Yo no quiero volver. Ni siquiera tu mamá... ...puede aguantarte... ...focándome. Ese pinche sitio. Sefa! 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 Mi madre me quiere matar. ¡Déjame! Así que no tengo miedo. ¡Déjame! Tiene... ...tratarme. ¡Papá! Ni hablarme así. ¡Hija! ¡Me saldí! ¡Necesito esto! ¡Me engañaste! ¡No me dijiste la verdad! No puedes escapar de él. Déjame sola. Mi papá... ¿Qué onda? ¿Me estás espiando? No. Me delanto con mi familia. Hola, buenos días. ¿Habla Sara Guzmán, amiga de su hijo Nicandro? ¡Ese puto dinero no respondo! Entonces, nadie te invitó. Vete a tu casa. Vine a buscarte. Tú y yo éramos como hermanas. No digas eso. No somos hermanas. No quiero ser tu hermana. Ya no me gusta. ¡No quiero ser tu hermana! ¡No! 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 ¡Dame lo que te estoy! Tu hermano se abandonó desde hace dos semanas. Es tu y yo. No quiero saber nada de ti. Ni de tu papá. Ni de tu pinche pa... ¡No quiero ser! ¡No! ¡No quiero ser! ¡No quiero ser! Cuba, ella me va. ¡No! Tu pinche familia, ojalá se mueran todos. Todos. ¿Qué? Bebé, te vayas a la fregada No me callas Vaya, yo Sara Que llegó a este mundo para Por favor, doctor No quiero, no quiero ser como ¿Qué? Mamá, siempre comemos juntas Mi papá Mamá, quedé con Sí, ¿por qué? ¿Qué onda? Ya Te quiero Y a ti ¿Entonces te vas un mes? Sí, amor Vamos a estar comunicando todo junio fuera Todo junio Te voy a extrañar muchísimo Te voy a comer completita Ay, sí, bueno, come No, 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 no No, no